Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta ¡Gracias! 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 Cosanas negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Ya te va, mija Y por la doblepe, viejo Así nomás con papel y no puro es la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón que cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin tu vida como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron La persona ya le gusta y a mí me gusta Música 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 No soy un vato que tiene varón, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro un pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo, tu cuerpo. Juro por Dios que eras tan perfecta, soy cinturita como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta. No soy un vato que me enamoraron, a ella le gusta y a mí me enamoraron, a ella le gusta y a mí me enamoraron. Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin perro, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia que no nos dejas, vas a hacerme a. Me dijo, me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo. Tu cuerpo, juro por Dios que eras tan perfecta, soy cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta. ¡Gracias! 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 Ni se la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Su cinturita como modelo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta Pa' mí, bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Ya que en unos días vas a hacerme a... Y me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel en oscuro y la mano armado A la plebita No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no es de albas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Es por la WP, viejo? Así nomás con papel Y no es la mano armado A las plebitas Chao No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A la persona ya le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Ya te va mija, y por la WP viejo, así nomás con papel y con furos de agua armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, soy sin tu vida como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta No soy un vato que también me enamoraron, a ella le gusto en cuanto a él Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.